Los malos hábitos alimentarios pueden causar enfermedades crónicas como la diabetes, obesidad, hipertensión, enfermedades cardiovasculares y osteoporosis. Otros factores, como la genética, también influyen en la salud. Sin embargo, la alimentación y el estilo de vida pueden ser modificados para prevenir o retrasar la aparición de enfermedades. La mala alimentación es la principal causa de mortalidad en países desarrollados y contribuye a muchas enfermedades en países en desarrollo. Por lo tanto, es crucial adoptar hábitos alimentarios saludables, mantenerse activo y tener un peso saludable. El ejercicio moderado ayuda a reducir el riesgo de problemas de salud. Una dieta completa es fundamental, incluyendo alimentos variados que proporcionen la energía y los nutrientes necesarios para cada persona. El déficit o exceso de consumo de alimentos puede ser causado por factores como guerras, sequías o problemas económicos, lo que afecta la disponibilidad y variedad de alimentos. La obesidad, asociada a dietas ricas en grasas, glúcidos y proteínas, así como a la falta de ejercicio, está vinculada a problemas cardiovasculares y diabetes. Reducir el consumo de alimentos energéticos y optar por alimentos saciantes ricos en fibra puede ayudar a prevenir la obesidad. Una dieta equilibrada es crucial para evitar la falta de vitaminas, proteínas, hipercolesterolemia, exceso de sal, azúcares y déficit de vitaminas y sales minerales. Consumir alimentos variados y tomar pescado regularmente puede prevenir estas deficiencias. Basar la dieta en alimentos ricos en almidón y fibra alimentaria, así como consumir abundante fruta y verdura, es esencial. La falta de fibra alimentaria puede causar estreñimiento y cáncer de colon, por lo que se recomienda aumentar el consumo de alimentos ricos en fibra. Mantener una buena hidratación es crucial, ya que el agua es esencial para el funcionamiento del organismo. Evitar el exceso o déficit de ingestión de agua es fundamental para prevenir problemas de salud asociados a la hidratación inadecuada. Los trastornos psicológicos relacionados con la alimentación, como la anorexia nerviosa y la bulimia nerviosa, son problemas importantes en las sociedades desarrolladas. Es fundamental abordar estos trastornos para promover la salud mental y emocional.